¡Esto es delicioso! ¡Esto es muy bueno! ¡Sí, lo sé! ¡Sí! ¡Ya veo dulce! ¡La, la, la, la! ¡Denme sus dulces! ¡Ahora! ¿Qué? ¡No! ¡Denmelos! ¡No! ¿Qué? ¡Devuélvelos! ¡Sí! ¡Devuélvelo, Bully! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡No! ¡Ve por él, Alex! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Es muy fuerte! ¿Quieres jugar, Alex? ¡Sí! ¡El Bully no está aquí! ¡Podemos jugar tranquilos! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ahí viene el Bully, Jason! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Bully! ¡El Bully, Jason! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Este es mi lugar de juegos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Queremos jugar! ¡Sí! ¡Podemos jugar juntos! ¡Sí! ¡No nos iremos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Este es mi lugar de juegos! ¡Juguemos aquí! ¡Con el auto! ¡Ah! ¡Es Bully! ¡Fuera! ¡Ese es mi auto! ¡Los dos! ¡Largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corre, Ale! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh, Jason! ¡El Bully nos sigue molestando! ¡No nos deja jugar! ¡Sí! ¿No tienes un plan? ¡Sí! ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Eso es genial, Jason! ¡Vamos! 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 ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡El Bully ya viene! ¡Shh! ¡Dame el balón! ¡No! ¡Tómalo! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡No, no, no! ¡Y gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!